Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Guanajuato cierra una semana con el pico de contagios diarios en 466, pero además dentro de las 23 defunciones reportadas hoy, lamentablemente se encuentra un menor de 13 años que no tenía padecimiento alguno y perdió la batalla contra el COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado reportó este viernes que la entidad alcanzó los 15,788 casos acumulados de coronavirus y un total de 938 fallecidos. León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámbaro, Juventino Rosas, Romita, San José, Iturbide y Salamanca son los municipios donde hoy se reportan las defunciones. De acuerdo con la Secretaría, una de las víctimas corresponde a un menor de 13 años residente de León que murió en el hospital pediátrico del mismo municipio. El resto de las víctimas oscila entre los 40 y los 80 años. El canje de nuevas placas en el Estado comenzará oficialmente desde septiembre, pero ya se puede realizar la cita acorde a la terminación de su placa actual. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, aquellas personas que realicen el trámite entre septiembre y diciembre podrán realizarlo de forma gratuita. En 2021 ya tendrá un costo. De acuerdo a la terminación de la placa actual, es que se agendarán las citas en estos tres meses y en el caso de los propietarios de dos o más vehículos cuyas terminaciones de placas correspondan a meses diferentes, podrán elegir el mes que mejor les convenga. La cita puede ser solicitada a través de Internet. La iniciativa busca abonar a la seguridad en todo el Estado, esta nueva placa metálica y la tarjeta de circulación se encontrarán vinculadas a través de un código QR. Entre los requisitos está que el vehículo se encuentre al corriente en el pago de sus contribuciones, inclusive de infracciones de tránsito, así como devolver las placas metálicas y tarjeta de circulación del vehículo que se trate. Todos los detalles los encuentras en zonafranca.mx. Por segunda ocasión y a pesar del aumento de muertes y contagios del COVID-19 en Guanajuato, el diputado local del Partido Verde, Israel Cabrera Barrón, exigió que se permita la reapertura de gimnasios y espacios deportivos. El legislador afirmó que es necesario que las autoridades estatales y municipales tengan un acercamiento con propietarios de gimnasios y centros deportivos a fin de que se evalúen las posibilidades de abrir dichos sitios ante la situación económica por la que atraviesan. Barrón insistió en su crítica a las autoridades sanitarias que permitan que centros comerciales, restaurantes y bares estén abiertos, lo que provoca una mayor cantidad de contagios de coronavirus. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.